Es verlos a los adultos mayores con una sonrisa, con una mirada de agradecimiento y con una esperanza para seguir adelante. Es el sentir de Héctor, quien se sumó como voluntario para apoyar en la jornada de vacunación a adultos mayores. Todos se sumaron y todos estamos aquí apoyando, no importa la hora, llegamos desde madrugada, seguimos hasta que se acaban las dosis. El sueño y cansancio es evidente en él y en los más de 80 voluntarios que sumaron esfuerzos en el Hospital del Niño Poblano. Unos recibían documentos, otros brindaban información e incluso otros dirigían el tráfico. Personal ajeno al hospital que son voluntarios, ellos sí están obviamente colaborando en estos diferentes días. Lo mismo hacemos una célula todas las mañanas y lo que hacemos es coordinarnos con estas nuevas personas que se están integrando a este grupo de trabajo. Hacemos la coordinación cada uno por células de trabajo para evitar duplicar actividades. Tanto para los que ejecutaron la vacunación y para los adultos mayores fue algo gratificante. Ha sido un éxito completamente. Es cansado pero es bonito estar apoyando a los adultos mayores de Puebla generalmente. Pues que estamos felices, estamos contentos por ser parte de este inicio de campaña de vacunación, estar apoyando a los viejitos. Me aplicaron la Pfizer y esta es la que yo esperaba, sí, todo muy bien. Gracias a Dios que pues ya tengo ya la vacunación. De esta manera es como concluyó esta fase de vacunación, con participación de voluntarios en los 19 centros de salud habilitados. Son días festivos, el calor es muy fuerte, la verdad sí es un trabajo muy agotador. Estamos todo el día aquí prácticamente, pero bueno la idea es que al final sea una recompensa para la población. Es gratificante ver que nos regalan de repente una botellita de agua, ayer me regalaron una gorra. Entonces aquí estamos, puestos y dispuestos. Con imágenes de Alejandro Orella y Emanuel Arroyo, Azteca Noticias.